¿Por qué tanto dolor por un amor, sufrir por alguien que hirió sin compasión? Un corazón que ahora ya no late más, ¿por qué gritar si ni mi voz quiere escuchar? ¿Por qué si nunca la odié hice mal? La vida juega con mi amor causándome tanto dolor Olé, alguna vez volverá a ser, feliz y así, así poder cantar Y mi alegría revelar ¿Por qué tanto dolor por un amor, sufrir por alguien que hirió sin compasión un corazón que ahora ya no late más? ¿Por qué gritar si ni mi voz quiere escuchar? ¿Por qué si nunca nadie a nadie hice mal? La vida juega con mi amor causándome tanto dolor Oloré, alguna vez volverá a ser, feliz y así, así poder cantar Y mi alegría revelar La vida juega con mi amor David La vida juega con mi amor causándome tanto dolor La vida juega con mi amor, causándome tanto dolor.